No me dejes acercarme a vos, no me dejes enamorarte Todo bien, en el corazón yo te espero, pero en el cuerpo yo ya no quiero Te soy sincero, ¿para qué te voy a mentir? ¿para qué te voy a decir que yo no quiero y que no te quiero? La vida es corta, yo ya no quiero guardarme cosas en el ropero El tiempo pasa, te sigo el juego, pasan los días, me desespero Me tranquilizo y me agarro pedo, porque borracho soy más sincero Voy preguntando, voy cuestionando, pero en verdad solo en vos estoy pensando En tus palabras, en tus sonrisas, en tus miradas, en tus caricias ¿Qué pasó? ¿Eso se volvió un reggaetón? No es culpa, esto solo así salió